Ya es posible ir de una provincia a otra o cenar fuera. Son algunas de las medidas que se flexibilizan en Andalucía, donde la Junta amplía la movilidad y los horarios de la hostelería, con el matiz final de que las cafeterías podrán abrir entre las 6 y las 8 de la tarde sin servir bebidas alcohólicas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, insistió en su mensaje de prudencia a los ciudadanos ante la entrada en vigor de la segunda fase de la desescalada en la comunidad autónoma andaluza, en la que se amplía el horario de la hostelería y la apertura a la movilidad entre provincias. Moreno avisó otra vez de que se endurecerán las medidas si empeoran la evolución de la pandemia. La segunda fase de la desescalada andaluza, contemplada hasta el 10 de enero, ya es una realidad, tras la entrada en vigor de las nuevas medidas de la Junta de Andalucía que amplían la movilidad y los horarios de la hostelería, y ya es posible desplazarse de una provincia andaluza a otra o cenar en los restaurantes. Además, en estos establecimientos se podrá permanecer desde las 20 a las 22.30 horas, ya que el toque de queda ha sido flexibilizado y pasa a comprender la franja horaria situada entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Además, el Gobierno andaluza ha introducido un matiz a última hora que permitirá abrir a las cafeterías entre las 6 de la tarde y las 8, aunque no podrán servir bebidas alcohólicas. Asimismo, las tiendas podrán estar abiertas como máximo una hora y media más que hasta ahora, por lo que les estará permitido el cierre también a las 10 y media de la noche. Ahora bien, aunque se permite la movilidad entre las ocho provincias andaluzas, los accesos a la región seguirán cerrados, y solo se abrirá para determinadas excepciones vinculadas a la celebración de fechas tan señaladas como las que marca la Navidad. Así, en los próximos días, 23 de diciembre y 6 de enero, se permitirá la entrada y salida en Andalucía por motivos de reagrupación familiar y para las visitas de allegados, término que finalmente ha sido incluido por el Ejecutivo Regional. Del mismo modo, los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, estarán permitidas las reuniones en domicilios de hasta 10 personas. Igualmente, en Nochebuena y Nochevieja, el toque de queda se retrasa hasta la una y media de la madrugada y la hostelería puede permanecer abierta hasta la una. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, pedía también responsabilidad en esta nueva fase de desescalada y felicitaba a los manilveños por los buenos datos que presenta hoy nuestro término municipal en cuanto a la incidencia del coronavirus, que se sitúa en 12,9 por cada 100.000 habitantes, con solo dos contagios en los últimos 14 días. Gracias. 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 Gracias.